Para mí, en lo personal, ha sido un cambio de 180 grados. Lo que yo estaba buscando era tener más confianza, más seguridad en mí mismo. Desde que llegas a recepción, desde que conoces al personal, los médicos, las instalaciones, todo, todo, todo es de primera calidad. El proceso de las visitas aquí fue muy sencillo. Siempre, desde el primer día, le daban seguimiento y luego de ahí vino todo el proceso de desgastar los dientes para mandar a hacer las coronas. Estoy muy contento con mi nueva sonrisa. Era el objetivo. Se sienten muy reales. Es totalmente como si fuera mi dentadura. Ya tengo toda mi nueva sonrisa más que lista para salir a la calle. Estamos listísimos para rockear, para salir a cantar, a guitarrazos, a dar shows, por supuesto, a dar mi mejor sonrisa, la sonrisa que New Look Dental me acaba de dar.